¿Este año también, Nadia? Sí, este año también, como todos los años. ¿Haga frío o calor? Bueno, frío o frío, el día de agosto en Sevilla no sé yo. Bueno, pues con calurcillo, pero con mucho ánimo, estaremos todas y todos el lunes 10 de agosto en Sevilla a partir de las 8. ¿Y qué reivindicamos el día de agosto? ¿Qué se reivindica? Bueno, pues para quien no lo sepa, vamos a celebrar un nuevo homenaje a Abla Infante en el 84 aniversario de su asesinato, que ocurrió la noche del 10 al 11 de agosto, cuando lo sacaron del cine Jauregui, que era una cárcel improvisada por los fascistas, hasta llevarlo al kilómetro 4 de la carretera Carmona, donde lo ejecutaron. Y este año, como en años anteriores, van a participar organizaciones como Nación Andaluza, como los centros andaluces del pueblo, como el sindical de unitarios, como alguna organización feminista, y aquellos colectivos y personas que quieren mantener bien arte y sobre todo bien viva la figura de Abla Infante. Llamamos a todas y todos los andaluces de conciencia. Eso sí, no serán bienvenidos aquellas organizaciones del régimen, ni los herederos políticos de aquellos que asesinaron a Abla Infante, ni los que ese día se dan un baño de andalucismo celebrando su homenaje, pero que luego el resto del año se olvidan de su figura y de Andalucía. No defienden nuestra tierra y solo se mueven por intereses electoralistas foráneos a Andalucía. Sí, en definitiva lo que se trata es de hacer un acto 100% revolucionario, 100% soberanista, 100% feminista. Porque pensamos que en estos momentos políticos es fundamental mantener bien harta la bandera del andalucismo revolucionario. Y quién mejor que Abla Infante, lo represento. Este año además contamos con la actuación de Mariquilla, una joven cantautora cordobesa. Pues ya sabéis, el 10 de agosto hay una cita en Sevilla a las 8 de la tarde en la plaza Jerónimo de Córdoba, en pleno centro Sevilla. No fartes, te esperamos. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva!